Querido, me retiro y te dejo en la compañía de nuestra querida amiga Agustina Girón para que hagas el pase, le cedo micrófono, cámara y yo con la satisfacción del deber cumplido, taza a taza, me voy a mi casa. Te mando un beso grande, Sarita, te quiero, chau. Bueno, Gus, te mando un beso, ¿hace calor? Hace 27, 28 grados. Sí, 28. Tolerable. Ah, está muy bien. Sí, está lindo. Sí, muy tolerable para enero, muy tolerable. Bueno, que tengas una linda tarde, Gus. Gracias, mi amor, te mando un beso. Besito. Hola, Gus. Olis, olis. No me escucha, no me escucha. Sí, sí, te escucha acá, está ahí. Ahí sí. Estaba acomodándose. Estábamos haciendo intercambio literal de mesa, silla, micrófono, auricular, todo, pero ya estoy. ¿Cómo estás, Sarita? Hola, Bani. Hola. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien, acá con mucho viento, en la playa muchísimo viento. Hoy, la verdad que está difícil. La brava, pero muy linda, muy contenta. Y veo que también allá no hace tanto calor y que, bueno, obviamente está bastante tolerable. Está bastante tolerable. Si Gus Noriega todavía no se fue y no se escucha, creo que se dejó el celular acá adentro, ¿eh? Noriega. Ahora se lo vamos a... Ah, no, otra, bueno. Un temita. Se lo dejó por acá. Mirá cómo me diste un temita. ¿Qué? Me muero si me olvido el celular en algún lado. Y te digo algo. Es una extensión de mi mano. Se lo olvidó desbloqueado, ¿eh? Lo que podríamos hacer con este celular. No, no, no. Revisa se lo dice, Sarita. Te amo, obvio. Y sí, me dejás un celular abierto y bueno, es como... ¿Se revisa o no? No, nunca. Muy bien. Yo anteriormente revisaba. No, ¿en serio? No, yo nunca revisé. No, no, no. Cuando era más chica, cuando era, viste, como más pendeja, por ahí sí. Hoy ni loca, ni loca, ni loca, pero me lo podés dejar, pero abierto como con una conversación llena de corazones y digo, no, 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 no entro, no entro, no entro, no entro, no, prefiero no entrar en eso porque me parece que es muy tóxico. ¿Cuándo Sarita dijo basta, dejó de revisar? No, hace ponerle ya como 15 años. ¿Pero qué te hizo hacer el click? 15 años, o sea. No, maduré. Maduré, bien. Maduré. No, bueno, pero viste que a veces hay algo que te hace hacer el click. No tiene sentido, es como que es una adrenalina que a uno le genera que es muy nociva en realidad porque en verdad ni sabés qué buscás, no sabés qué leer, no tenés idea, en verdad. Es como que haces todo a contrarreloj y ¿para qué? Sí, sí, sí. No, hoy ni loca, me parece re tóxico ver el celular de otra persona, de quien sea, o sea, me parece como que es re tóxico, así que no, 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 lo dije en chiste obviamente, lo del celular de Gustavo, mirá, si se lo vamos a revisar. Pero lo que te decía es, yo me muero, por ejemplo, si me olvido el teléfono en mi casa, tengo que volver, no hay una posibilidad que te diga, uy, me olvido el teléfono, bueno, después lo busco cuando vuelvo. Viste que hay personas que por ahí dicen, es que me olvido el teléfono en mi casa, salí sin teléfono. Pará, quiero decirte esto. ¿Cómo hiciste para salir sin teléfono? Teníamos varios temas de conversación para el día de hoy, pero acabo de cambiar porque me encantó este tema, me encantó que, por pobre Noriega, me encantó que se olvidara el teléfono, no, perdón, pero ahora quiero saber, voy a aprovechar y lo voy a tirar ahora, quiero que ya nos empiecen a llamar y a contar qué hacen primero. Esto que está diciendo Sarita, volvés y te olvidás el celular, podés estar un día sin celular y si encontrás un celular desbloqueado, no puedo estar un minuto. ¿Se revisa o no se revisa el celular? 11-3500-107-9, si nos quieren contar eso, yo particularmente no lo reviso. Y lo vuelvo a buscar si no estoy con mi marido o mi hijo. Si estoy con marido o hijo dentro del auto, que el celular quede en la casa, no me preocupa lo más mínimo. No, y vos, Sarita, si estás con tu familia, igual lo volvés a buscar. Ah, ahí lo dudas. Lo voy a buscar. Ah, lo duda, pero sí. No, yo también, en esa te banco. No, lo pensé en un momento, pero después dije sí, porque siento que siempre puede pasar cualquier cosa que me tengan que llamar o que me tengan que mandar un mensaje y es como que estoy tan acostumbrada a la comunicación constante con, no sé, con mis padres o con situaciones y digo, me siento como muy desprotegida sin el celular. Es algo, pero mirá qué superficial lo que te digo, pero me siento como desprotegida, siento que me falta algo, siento que va a pasar cualquier cosa y no me voy a enterar. O sea, soy una persona que yo no apago el teléfono ni cuando se va a dormir. O sea, lo pongo en vibrador, pero lo dejo prendido, me llegan las notificaciones que me tengan que llegar. No, yo también. Y como particularmente mi hijo se levanta a la noche, No, yo sí, vibración siempre. No, yo no, el celular tiene un modo automático, de modo sueño, de un horario determinado a otro, entonces lo dejo en ese modo. No, yo no pongo nada, lo dejo normal, solamente en vibrador. Y mil veces cuando mi hijo se levanta a tipo 4 de la mañana, que siempre lo tengo que terminar pasando a mi cama, chequeo, che, a ver, me llamó alguien importante. No, igual digo, alguien importante. Pasó algo, me fijo como esas cosas, pero... Me parece como que hoy es una herramienta muy importante el celular. No sé si le pasa a mucha gente, a mí me pasa eso particularmente. No puedo hacer ninguna prueba de desconexión, no me interesa hacerla, no quiero estar afuera de ninguna red social. Es como que tengo un FOMO, viste, Fear of Missing Out. Para, le acabas de dar en la tecla... Tengo un FOMO terrible con el teléfono. Le acabas de dar en la tecla a dos cosas. Uno, el tema de no quiero estar afuera de las redes sociales. Y el otro, el FOMO, ¿no? Este Fear of Missing Out, básicamente, que es el miedo a perderte lo que está pasando. Tengo que admitir que eso me pasa. Me iba a perderte algo. Y creo que es parte de mi ansiedad. Soy una persona muy ansiosa, lo admito públicamente. Es parte de mi personalidad. Y cuando siento que me estoy perdiendo las cosas, es como que me agarra más ansiedad. Y con el celular a veces me pasa eso. O sea, tal vez no... A ver, mi excusa está en que el celular es mi gran herramienta de trabajo. La verdad es que me agotó con el celular, me comunico con gente, fuentes, información, etc. La verdad que agotó con el celular. Pero al mismo tiempo, a veces me doy cuenta y lo admito, es un poco una excusa eso. El trabajo es una excusa para ponerte después a ver pavadas. Porque la verdad es que cuando verís Instagram, podés estar escroleando media hora viendo pavadas. Pero, por ejemplo, ¿a quién le molesta que yo esté viendo mi celular? O sea, ¿cuál sería el problema? Yo no estoy jodiendo a nadie. Estoy mirando mi celular. Déjame en paz. Yo miro mi celular. Vos mirá el tuyo. Y cada uno hace lo que quiere. Sí, obviamente, si estás en una cena, en una comida, o si, qué sé yo, estás haciendo algo. Y estás con el celular que le molesta al otro porque es una falta de respeto que vos estés todo el tiempo con el teléfono. Obviamente que uno no lo hace. O sea, yo estoy acá en la radio y no estoy así, hablando por teléfono y chateando. Obviamente, tengo un nivel de respeto por los oyentes, por el trabajo y responsabilidad, que no estoy usando el teléfono, salvo que me estés mandando un mensaje a alguien que tenga que ver con el programa, que obviamente va a aportar a la programación. Pero si no, no lo estoy mirando todo el tiempo por una cuestión de responsabilidad. Pero si no, a mis tiempos libres hago lo que quiero con el teléfono. Pará, y te quiero meter en otro tema polémico. Volviendo a esto de si revisar el celular o no, ya sabemos que no lo haces, lo dejaste de hacer. En mi caso, tampoco lo hago. No, no, no me gusta porque tampoco me gustaría que me lo hicieran. Así que no me gustaría que me revisen el celular. Yo no reviso el celular. Pero suponete que un día, no sé, por algún motivo recaes. O tu pareja te dice, mira, no tengo problema en que, mira, es mi celular, no tengo nada que ocultar. Tomá, mira, está abierto. No, no, no. ¿Qué es lo que a vos, pero esta es mi pregunta, ¿qué es lo que a vos te suena como red flag? ¿Qué es una bandera roja? Por ejemplo, el fueguito en las stories, ¿es una red flag? No, 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 no. Pero hoy se habla un montón de eso. Sí, obviamente sí, pero es como que es también, es depende cómo vos ves a la otra persona en realidad. O sea, porque, y también el tipo de foto que vos subís y el tipo de cosas que vos querés mostrar. Y como que me parece que en realidad es muy depende. O sea, yo tengo un Instagram abierto en donde por ahí subo cosas de la radio y que realmente yo no conozco a muchas personas que me comentan o que me ponen like o que me ponen esto. Entonces tampoco me quiero enroscar en que por si me mandó un like. Entonces yo, y yo, es como que es una red muy siniestra si te pones a pensar así. Red. No tengo ese pensamiento. ¿Vos hace cuánto estás en pareja? Hoy. En mil. Bueno, ahora cambió mucho también la forma de enganche, levante a través de las redes sociales. Se analiza mucho el diálogo, el emoji que se manda. Se acaba de sumar Florcita, ¿le puedo preguntar a ella? ¿Vos no estás emparejada? Sí, la más soltera es solterísima. Hola, Flor Chu. Hola, Sarichita, extraño. Flor, vos, te mandan un fueito. Es una pendeja, entonces está en la movida. Por eso le quiero preguntar, por soltera y pendeja. A ver. Te mandan, cambia el emoji que te mandan si estás hablando con alguien por redes. Te mandan un fueito, te mandan un corazoncito o una carita feliz. ¿Es distinto? ¿El fueguito? No, no, me viene como que es buena onda, como, che, fueguito de buena onda. No, pero pará, vos subís una foto tuya, ponele Flor, ¿sí? Vos subís una foto tuya, igual Flor, viste que es como ingenua en esas cositas, o sea, Sí, está dormida, está dormida. Pero yo te pregunto, subís una foto tuya en Maya, una historia, ponele. Sí. Y un pibe que conoces, no un X, uno que conoces, que más o menos tenés un vínculo de algún sentido, o es amigo de un novio, o amigo de tal, o nada, porque una persona que no conoces es como muy raro que te genere algo y te ponga un like, pero digo, ¿un tipo qué? Un conocido. No sabés, te pon un like, ponele, Guido Diricio te pone un fueguito en una foto tuya bikini. Uh, mando de frente a un productor nuestro, me encantó. Guido, si estás escuchando, ¿no fueguito? Estoy hablando de gente que está conectada, entonces, digo, ¿no te hace ruido que te ponga tipo un like o un tipo, un guiño? ¿Eso no va? No, si es del trabajo, me lo tomo con mucho humor. O te estás perdiendo una historia de amor. Claro. O me estoy perdiendo. O algo más, no sé, aunque no sea una historia de amor, algo. Sí, bueno, por ahí no soy el mejor ejemplo yo, ¿no? No, la verdad que no sé, para qué te invitaré a su marca, te pasé. Chau, Flor. Pero buena onda, no, no. Yo dije, si por ahí se sumó Flor, que es joven. Si me gusta y me mandan un fueguito distinto. No, sí, para mí. Claro, bueno, y si te gusta y te manda un fueguito, ¿se la seguís? ¿Le contestás? Sí, claro. Y qué le pones? Me parece que hoy el emoji. Caja. No, no, Flor, estás haciendo todo. Por eso estoy sola, chicas. Acá está el tema. Vamos a tener que hacer un... Igual yo la banco en eso a Flor. A mí me da mucha fiaca el tema del levante por redes sociales. Ah, sí. A mí está para tomar redes sociales. ¿Qué me manda a su fueguito? Es una fiaca, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo es una fiaca? Cuando el levante de redes sociales se queda 20 años en un chat de redes sociales. Ay, por favor. Bueno, eso sabés cómo se llama, ¿no? Se llama ghostear en el léxico de ahora. Bueno, ahí es como que te hacen apariciones, apariciones. Bueno, claro, te hacen apariciones, apariciones, apariciones. Esto lo leí también hace poco. Apariciones, apariciones, apariciones. Te entusiasma, ¿eh? De repente, chao, un fantasma que no te habla más, tipo, no te likea más. Y decís, uy, pibe, tipo, ¿qué mierda te pasa? Así es otro tema. Quiero que me cuenten, ¿eh? ¿Los han ghostiado alguna vez? Cuéntenos, ¿eh? Cuéntenos. Si revisan el celular, si los han ghostiado. Un fueguito, ¿significa lo mismo? Quiero que hablemos de este mundo en las redes sociales. Después contame igual, actualizame, porque yo estoy auto. No, yo estoy auto, dice. Quiero que hablemos de este mundo en lo que ocurre en las redes sociales. Claro, para la próxima, por lo menos, dame un diccionario. Mirá, te voy a decir algo. Hoy escuché, igual me parece un montón, no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, pero hoy escuché a un psicólogo que hablaba sobre el levante en las redes sociales y decía, en la era de hoy, el fueguito es infidelidad. Y dije, ¿qué? Está re loco. No, está diciendo cualquier cosa. Pará, me parece un montón. Infidelidad. Pará. No, entiendo que es verdad el fueguito. No, es terrible. Tiene una carga de que estás buscando algo más, pero de infidelidad me parece un montón. Ojo, porque nosotros hablamos mucho del tema de las infidelidades también en el programa con Luis, y sí se habla también de muchas cosas que son microinfidelidades, infidelidad, como que el límite es muy raro, ¿entendés? O sea, porque entonces un like es una microinfidelidad, pero un corazón es una infidelidad y un hola es qué, no sé. No, no, una infidelidad es una mega infidelidad. O sea, alguien que estuvo, que vos en un contrato, en una pareja que tiene un contrato de que es una relación cerrada. A mí no me digas vos. No, 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 vos no, vos no. Es una forma de decir vos X. Claro, a mí no me metas en esta. No, no, no. Es una forma de decir que una X, una pareja X, conformada por X e Y, tienen un contrato de esta pareja es cerrada, no es abierta, es decir, es entre nosotros y nada más, y alguien rompe ese contrato, estando concretamente con otra persona, eso es una infidelidad. Lo demás son matices de la vida, que me parece que mucho sirve infidelidad. Sí, te puede llegar a joder. Te dejo también algo que puedes preguntar en tu programa. A ver. Y con esto me despido. Pregunta si después de revisar el celular, después de que te pongan el jueguito de Instagram, después de cagarlo, lo perdonan. Porque ahí tenés toda la historieta. Empieza con el celular, termina con Instagram. Después lo cagaste, después, bueno, a ver si te perdonan. Listo, ya está, cerrado. Cerrado. ¿Perdonarías una infidelidad? Claro, ahí tenés todo el viaje a la infidelidad. Ahí lo tenés, termina en eso. Hoy te digo que no. Ni loca, perdón, una infidelidad. Ni loca. ¿Ustedes? Y yo hace mucho que no estoy en pareja. No, yo también, hace un montón. Y creo que corta. Hoy te digo que si estoy en pareja, no. Y según el tiempo, si son 10 años, sí, bueno, una vez, querido, está bien. No, para mí es según qué tipo de infidelidad. Claro, bueno. Ah, ok. O sea, una doble vida, te clavo un cuchillo. No, no, directamente. Muerte y destrucción. No, no, si se paran ya está. Muerte y destrucción total. Qué bueno. No, eso es tremendo. Lo peor es que hay que... Es con E, me he enterado de casos conocidos, chicos. Y eso te quedas... ¿Qué? No puedo creer. Hay un montón. Hay que tener ganas. Mirá que es complicado. Qué laburo, ¿no? Dos familias, es un laburo. Hay que tener ganas, ¿eh? Para mí, es de persona retorcida. Así te lo digo. Sí. Porque te hay que tener plata, ganas, tiempo, es muy complicado. Y dinero, porque además tenés que mantener otra familia. Sí, totalmente. Mucha plata, no, no. Y la tenés que tener callada encima, porque, o sea, le tiene que venir todo bien. Pero lo peor es que sí. Te sale un huevo eso. No, no, yo no lo entiendo. Claro, te sale una fortuna. Sí. Te sale una fortuna, yo no lo entiendo. No, no, terrible esta historieta. Más rápido separarse, chicos. Yo me quiero ir de este programa, ya, porque yo me estoy metiendo en un terreno que me quiero ir. O sea, me voy. Terreno pedreo con la infidelidad, con los tóxicos, con todo. Yo estoy acá de vacaciones, liberada en Punta del Este, con todo libre, todo bien, todo despejado. Bueno, gracias igual por los temas que nos dejaste. Mañana te cuento a ver qué ganó, qué nos dijo la mayoría de quienes nos están escuchando. Hagamos como un manual también. Sí, me gusta. De tipo, fueguito que es, corazón que es, carácter con corazón que es, cara con vómito que es. No, cara con vómito. Viste que, y sí, ya no sé. Voy a proponer armar el manual. Mañana te cuento qué nos dijeron nuestros oyentes. Dale, un beso. Buenas tardes. Abrazo grande, Sarita.